Música En una zona semi-rural del Parque Arbí, la policía y el CTI incautaron un arsenal perteneciente a bandas que operan en el nororiente de Medellín. Las imágenes muestran la cantidad de armas que estaban llegando al oriente de la ciudad. El armamento, que fue incautado en una zona rural del Parque Arbí, al parecer pertenecía a las bandas de los combos La 29 y Galera. Se permitió hallar en un inmueble abandonado en ese sector del Parque Arbí, una casa abandonada. Dentro de la misma, en la cocina, se logra verificar cuatro canecas enterradas en el piso, las cuales se pueden encontrar un importante material bélico. La policía encontró cartuchos, granadas de fragmentación, trabuco doble cañón y un arma oficial. Estamos hablando de una pistola Sig Sauer, la cual es de propiedad de la Policía Nacional y se están haciendo las investigaciones a ver en dónde furtada y en qué hechos se presentó esa situación. En el operativo no hubo capturas. Las autoridades seguirán con la investigación para dar con los responsables y poder iniciar con los procesos de judicialización.